Cuando te quiero no estás, eres como el humo que por sí solo se disuelve sin más Hoy creo que me crecerán alas, por fin podré ir volando solo hasta nunca jamás Y serás tú quien sepa todo, yo sé que no necesito el más mínimo rito de fe Que todo y nada se demuestra aquí quedándose en pie y que en estilo pocos pueden competir como si Y que si me quedo contigo es porque quiero, haciéndolo descubro ese tesoro Porque para el alma no hay demoras, cuando moras por mi corazón se nota si mejoros y siempre que lo decoras Bebo todos los días de ese ánfora, como desaforado lanzo algo más amplio, metáforas Tengo un momento para que se lo regalemos al viento y vuelva con judías mágicas Todo lo que esperes será boxe, todo lo que tienes es que buscar un bonito sitio loco Y esperar como esperamos un eclipse, dibujando elipses en síntesis lo hacemos como pocos Buscando otro sofoco quiero encontrarte princesa pero no conocer el placer de ser eso tampoco Dime todo lo que te provoco, cuando te enfoque con el foco que se enciende si te toco A veces quieres volver pero ya no puedes y cada vez más breve el recuerdo cede, al final me atreve Yo tengo la misión de sabotear la división, pero la ilusión de colorear otra ocasión Y si no encuentro la felicidad lo dejo, por eso nunca cejo, define lo complejo Es pasión, consigo siempre una canción, tengo el ingrediente siempre listo para la acción Quiero que cojas la que más te guste, será tu elección, me busques y me guardes cerca de tu corazón Cada aliento, cada latido y sentimiento, están escondidos esperando su momento No es infinito el firmamento, pero no podrás calcular nunca lo que siento Yo me pierdo en el viento, sí, para llegar a ti donde estés y meter mis pies dentro Siempre motivos tengo para estar atento, pero si no los cuento es porque me prefieres cuerdo, ¿no? Y a la primera la vencida es mi lema, pensar en esquema y no me saques de ese tema Mira arrímate, con el calor que doy abrígate y dame más besos de esos, nena ilumíname Ilumíname Sentado en un bar de cualquier parte del planeta, invoco a mi musa encima de una servilleta Sé que no es buen sitio para una mujer coqueta, más cualquier papel alivia si la inspiración aprieta Mira, aquí la realidad no lleva trajes ni caretas, Zaragoza es mi ciudad, mueve subiendo la veleta De la rara enfermedad el corazón de los poetas, que les lleva sin remedio a convertir la vida en letra A mí me gusta cuando escribo sobre un nuevo folio en blanco, pues mi verso es la semilla que florecerá en su campo A veces tanto, 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 que al final se queda en nada Y tú tonto, 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 otro más de la manada que a dolores de titanes traigo tinta de colosos Versos de colores, sin sabores deliciosos, humo y toso Yo solo gozo versos en la luna, mientras el humo se espuma caprichoso Y si el pozo de mi sentir está vacío, pues rompo el papel y caio Y me echo a dormir, a esperar que cante el gallo Ya no rayo las paredes de las calles con mi nombre, aunque vivo en medio de un caos que llaman orden Soy del alma frágil, del verso ágil, un niño viejo con la lágrima fácil y el rap complejo Como un espejo solo reflejo miradas, porque yo ya no me dejo engañar por las palabras Si, aquí arriba solo hay piel y maquillaje, es debajo donde hace su trabajo el engranaje De este viejo, viejo traje de poeta moribundo, que ya no tiene ganas de querer salvar el mundo Porque mi rap es triste pero intenta mejorar, antes de que la pelona le venga a devorar Si te vas a enamorar, no pidas explicaciones, yo solo suelo llorar por amigos y canciones Así que si me hablas no me vendas tu discurso, yo tengo tablas y aprendí algunos recursos En el curso de este pulso que se llama vida loca, suelen decir la verdad los ojos antes que las bocas Y si quiere puede ser lo que otros quieren que sea Un barquito de vapor yendo a favor de la marea, pero hoy lo sabemos que la realidad es fea En este mundo Don Quijote mataría y adultinea Niña, no es por la moda, es por la soga que te abaga, por lo que toda mi generación se droga Es por las horas que el triste reloj devora y por la sola soledad desoladora Yo no sé si he nacido para arder o he nacido para dar sombra Yo solo sé que lo que escribo no se compra y que en este mundo tibio que aún confunde amor con odio Yo solo encuentro alivio en el exilio de mi folio De mi folio De mi folio De mi folio De mi folio